Actualidad, actualidad, Rocky Negra Lo primero que quiero pedirle a través de los medios de comunicación a toda la fanficada decirle que sinceramente yo tengo que pedirle disculpas por el resultado que la organización le dio en este formato La directiva ha reflexionado mucho y ha consultado mucho con varias personas el tema de la dirección técnica del equipo Sabemos que no se nos dieron los resultados deportivos Nadie está conforme con los números que sacaban Yo soy el primero que estoy muy contrariado con lo que pasó El profesor Lenín Bastida en el reunión que hemos sostenido ha manifestado también que asume la responsabilidad deportiva de los hechos y que sencillamente entienden que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo a pesar de haber constituido un equipo un poco más agarrido los números no se nos dieron en el punto de vista deportivo Hemos acordado con el profesor Bastida que tiene contrato hasta el año que viene rescindirle el contrato y hacerle una nueva oportunidad por estos cinco meses del torneo de adecuación Aquí nadie se rinde Nos la vamos a abogar completa Profesor Lenín Bastida después de muchísimas horas de trabajo que hemos tenido después de muchísimas reuniones que hemos tenido por supuesto en privado como deben hacerse las cosas como deben lavarse los trapos sus y vamos a trabajar en reforzar el equipo en lo que tengamos que reforzar Sabemos y conocemos nuestras debilidades Sabemos que nos equivocamos con unos refuerzos que no nos ayudaron Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo también para que lo de la casa la cartera de la casa que muchos se quedan y quieren contrato por más años tengan que trabajar y echarle pie que tengan que bajarse a trabajar y a sudar la camiseta que no puede ser que perdamos un juego y gente de afuera salga llorando y los de la casa estén en otras actitudes como que si no le debiera el equipo como que si no le debieran esos colores que tienen allí Entonces aquí hay una responsabilidad compartida que debemos asumir y que la estamos asumiendo de forma crítica y constructiva y eso es lo que estamos tratando de hacer dentro de todas las dificultades que tenemos El boom roto todavía todavía no ha terminado la liga para estar hablando de algunas bajas aunque ya hay algunas que son puras y notorias nuestras porque se fueron lamentablemente a otro sitio internacional como es el caso de Cristian Casas un señor va a invitarse a su hombre de verdad que si ojalá nuestros jugadores copiaran ese esfuerzo ese compromiso ese sacrificio esa entrega esa actitud tuvo una oportunidad mejor fuera del país y bueno por supuesto ya está debutando en en República Dominicana por supuesto que van a venir muchas bajas muchas bajas el que no sirvió se va el que no estuvo en las expectativas de las exigencias y de los compromisos lamentablemente o afortunadamente se va a tener que ir y vamos a tratar de reforzarnos a pesar de que es un un torneo muy rápido que empieza el 12 de julio a pesar de que tenemos muy poco tiempo vamos a tratar de reforzar en los las debilidades que sabemos que tenemos como equipo quiero decirle que vamos con todo el miedo con toda la esperanza con toda la motivación y con toda la fuerza en la buena y en la mala siempre hemos querido estar en esto y hemos estado y hoy quiero ratificarles ese compromiso de trabajo en conclusión con este tema el profesor Bastida se queda hasta diciembre y depende de lo que suceda en diciembre evaluaremos en la directiva su permanencia o no en el grupo sobre el tema de organización administrativo que mucha gente cree que esa es la razón de algunas dificultades sin duda alguna es importante tener una buena organización una buena estructura pero de gente que venga a ayudar no de gente que venga con mucho respeto a una chavalla no de gente que crea que puede utilizar la infraestructura del PENTA para hacer negocio y eso es importante decirlo y es difícil a veces nosotros tratando de hacer las mejores cosas del mundo nos trajimos al mejor gerente deportivo de Venezuela así estaba calificado o así está calificado campeón con varios equipos aquí estuvo aquí estuvo trabajando lamentablemente el mismo se fue alegó que no se sentía ni cómodo ni seguro alegó algunas amenazas de unos miembros de la barra y yo le pedí que por favor terminara su jornada y eso es lo que hice bueno aquí nadie puede estar obligado tampoco aquí la gente que quiera estar tiene que estar comprometida con lo que estamos haciendo y de verdad que yo lo único que tengo es que agradecer de su esfuerzo su trabajo su sacrificio y desearle el mejor de los éxitos en el nuevo club donde está pensando que hay que hacer esa organización y hay que trabajar en eso hemos decidido nombrar un gerente general gerente general de la casa gerente general del patio gerente general que conozca el fútbol y que esté restiado con los valores y los principios de la organización ese gerente general que hemos designado que es el señor José Vince que está aquí en este momento nosotros queremos pedirme todo el amor todo el compromiso todo el esfuerzo para trabajar juntos con ellos para que los temas administrativos se vayan corrigiendo y para que los temas de funcionamiento se vayan desarrollando y estamos buscando un gerente deportivo que correga las realidades también del trabajo con el fútbol con los jugadores con la federación para que también ayude con ese tema actualidad actualidad roquirega y y y y y